Mi nombre es Mauro Quieto y soy fundador y director de Punto Rojo Marketing, una de las agencias ganadoras de All Stars. La competencia consistía en conseguir mayor volumen de inversión en cierto periodo determinado con clientes nuevos. El premio básicamente era viajar a conocer las oficinas centrales de Google en Mountain View y participar de cuatro días de capacitaciones ahí mismo. Cuando conocí diferentes agencias, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos y de Canadá, de los cuales pude aprender un montón de conceptos que no solo tienen que ver con cuestiones externas o comerciales aplicadas a los potenciales clientes y a métodos para utilizar en esos casos, sino también a cómo se manejan internamente, a qué tipo de estrategias utilizar, cómo manejar el equipo. Nuestros actuales clientes ganaron confianza en nosotros al poder ver el resultado de la competencia. Nosotros fuimos la agencia ganadora de la competencia All Stars. Les sirvió mucho a ellos como para también incrementar presupuestos al confiar realmente en nosotros. La agencia cambió en algunas cuestiones internas que tienen que ver con la parte operativa, pero sobre todo tuvimos que agrandar el equipo para poder satisfacer la necesidad de los nuevos clientes que se sumaron a partir del reconocimiento. Esta experiencia nos sirvió para darnos cuenta del potencial que tenemos como agencia y a partir de ahí poder seguir creciendo día a día y expandirnos un poco más.